Porque seguimos imparables Nada le hagas con llorar mujer cobarde Tu falso llanto ya no me hace padecer Aunque mil veces te arrepientan ya muy tarde Porque el destino lo hizo perder En el juego del amor los confiamos Los dos jugamos y perdimos sin razón Hoy que vuelves implorando mi cariño Solo desprecio y teniño y con razón Tu juraste serme fiel y amarme siempre Yo prometí que de verdad Pero un día de ti también me traicionaste Es por eso que tu llanto me causa piedad Y de que te van a llorar mujer cobarde Que llevas todo Y de que te van a llorar mujer cobarde Y de que te van a llorar mujer cobarde Y de que te van a llorar mujer cobarde Es por eso que ya no llores no hay remedio Te estás pagando la cuenta que debías ¿Cuál de los dos fue que ganó? Será un misterio Así quedamos al final de la partida De haberte amado yo no estoy arrepentido Y te agradezco aquellas horas de placer Aunque tus besos fueron falsos y fingidos Revolverás que mi amor te hizo mujer Tu juraste serme fiel y amarme siempre Yo prometí que de verdad Pero un día de ti también me traicionaste Es por eso que tu llanto no me causa piedad Oiga Neldito ¿Qué pasó Naldito? Brindemos por todas las mujeres cobardes ¡Salud, salud! Y nos vamos Y sin llorar mujer cobarde Con los flores Y el guerrero colegio ¡Hey, hey!